¿Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno? La reacción le trae los titulares de este viernes. Cambiar el reglamento de operación para eliminar esos problemas, cuatro ejes, como decía el video, cobertura, la distribución también, ¿por qué es que aquí no hay capital semilla? ¿Qué significa eso? ¿Solo deuda? No, démosle para que empiece el negocio, contribuciones patrimoniales, al Fondo Nacional para el Desarrollo, FUNADE, mejorar la eficiencia de los trámites de formalización de avales. ¿Ustedes oyeron eso? 60 días a 30 días máximo. Y a mejorar a la gobernanza, porque el sistema de desarrollo no ha tenido una estructura de gobernanza que haya logrado los objetivos con los que fue creado. Con un proyecto de ley que firmamos hoy para someterlo al Congreso, mejorar la gestión del PANI para defender el derecho de las personas menores de edad, digámoslo así, los niños y niñas de este país, de que no sean separadas de su familia. Firmen un convenio para que el ICT invierta directamente en mejorar esos parques. El ICT lanza ya el primer cartel de licitación para la contratación de la infraestructura para desplegar redes basadas en tecnologías 5G. Hay 457 centros educativos que andaban así despacito, despacito, de esa internet lenta y ahora están volando a 100 megabits por segundo. Y 65 escuelas y colegios que ya van con banda ancha. En la conferencia de prensa que tuve yo con él, Macron dijo hoy para Costa Rica en el año 2024 a el evento de alto nivel sobre acción oceánica en el que Costa Rica junto con Francia va a coorganizar una serie de eventos culminando en la cumbre mundial del océano en el 2025 en precisamente Misa, Francia, donde fuimos a inspeccionar los lugares de la conferencia y lo que nos toca a nosotros hacer. Di una conferencia muy bien recibida por la comunidad internacional del papel de Costa Rica en la sostenibilidad de los océanos por invitación del príncipe Alberto de Mónaco. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.